La verdad que es increíble, desde que llegamos acá que tenía una confianza plena en las chicas porque hace tres años que nos venimos preparando juntos, yo hace cuatro años que ya estoy preparando a los chicos del colegio y la verdad que confiaba en ellas y me siento muy orgulloso de todo el trabajo que realizamos, que más allá de la medalla de oro se puede ver en el día a día con ellas y eso es, la verdad es una felicidad absoluta lo que siento en este momento. Además han sacado una diferencia de puntos muy significativa con respecto a los demás, ¿esto se ha visto siempre en el nivel de la escuela en este caso? No, la verdad que no es algo común en el colegio, yo soy participante de la Olimpíada y nunca tuve diferencias como esta, pero bueno, la verdad que ellas son tres chicas que la verdad estudian un montón, se esfuerzan un montón día a día y la verdad que para mí es razonable que ellas tengan tan buenos resultados. ¿Cómo ves la organización de esta Olimpíada en este año 2019? La verdad que para mí la organización ha estado muy bien, nos han recibido como siempre, a lo largo de yo hace ocho años que ya vengo a Río Cuarto y la verdad que siempre nos han recibido muy bien, nos han tratado muy bien y la verdad que estoy muy conforme con la Olimpíada, por algo sigo viniendo cada año. ¿Y las exigencias en los exámenes, qué les pareció? Las exigencias, yo la verdad que no he visto los exámenes, pero en general creo que la verdad el nivel de la Olimpíada es muy alto y los chicos que vienen de todos los colegios están muy preparados, por eso también cuesta obtener estos resultados y uno por ahí no los dimensiona al principio y después se da cuenta que realmente es algo impresionante lo que han logrado el equipo. ¡Gracias!